Vamos abriendo entonces las Sagradas Escrituras, esta tarde, esta noche, vamos abriendo las Sagradas Escrituras, hoy día le traigo el mensaje. Dios espera de nosotros que alabemos el nombre de Dios, usted y a los suyos, eso es lo que espera Dios, pero a veces sucede lo contrario, a veces sucede lo contrario, entonces, esto es el mensaje del día a día. La pregunta puede ser así por lo individual, ¿por qué en cada hogar, por qué en cada familia, que si el Padre manda a su familia, o sea, la mujer y los hijos, pues, si el Padre lleva las cosas buenas, lleva las cosas de Dios, la esposa y los hijos, pues, no quieren, o viceversa, hay hermanas, mujeres, que están adiestrados a las cosas de Dios, pero el marido no quiere, o si no, ese cónyuge, están también a las cosas de Dios, pero los hijos salen rebeldes, la pregunta sería, ¿su por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? La Biblia lo va a responder. Éxodo, libro de Moisés, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, mi querido hermano. Segundo libro de Moisés, comúnmente llamado Éxodo, capítulo 10, y su verso 9, dice, cuando le fueron preguntado, cuando le fueron preguntados por este faraón, si, por faraón, le fue preguntado esto, dice el 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante faraón. Entonces, el cual les dijo, eso, esto, eso dijo faraón, faraón, dice, andad, servir a Jehová, vuestro Dios, quiere decir, vayan, sirvan a Dios, pero, la pregunta es, ¿quiénes son los que han de ir? Esa es la pregunta que hace faraón, hoy día, mi hermano, pasa lo mismo, usted de antemano, ya sabes, ¿quién representa faraón? Representa, o aquí, o equivale, al diablo, eso lo sabemos de antemano, pero, si te das cuenta, la pregunta sigue hasta el día de hoy, es que no permite, que tus hijos, sigan a Dios, o como he dicho, la viceversa, si los hijos, se adiestran más a las cosas de Dios, a veces los padres, no, quieren adiestrarse, si el cónyuge, pero, una de ellos dos, no se adiestran a las cosas de Dios, y así entonces, pues aquí lo estamos viendo, mi querido hermano, aquí lo estamos viendo, por eso el verso 9, respondió pues Moisés, a faraón, y dijo, hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, y con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová, entonces, aquí está, la palabra de Dios, mi hermana, hermano, aquí ya lo dijo, eso debería de ser, cuando se habla, de adoración a Dios, debe de ser todo, no solamente eso, no sé que tienes a la mano, mi hermano, no sé que tienes a la mano, con que Dios, te ha bendecido, no sé, tú la sabes, si usted tiene un carro, si usted tiene algo, de animales, para trabajar, no sé, si usted tiene siervos, no sé que tenga la mano, tú sabes, pero la palabra de Dios, mi hermano, está clara, Dios, eso quiere, eso quiere de nosotros, espera de nosotros, Éxodo, 20, la ley de Dios, la ley de Dios, allí, está pasmada, Éxodo 20, vamos a ver, desde el verso 8, 20, 8, al 11, ahí dice la palabra de Dios, dice, acuérdate, el día del sábado, para santificar, aquí está, debemos de acordar, aquí Dios, quiere que reposemos, aquí Moisés lo recalca, aquí Moisés lo repite, acuérdate, el día del sábado, para santificar, seis días, tienes que trabajar, y hacer toda tu obra, pero el día séptimo, que es el sábado, ya no es suyo, es para Jehová, tu Dios, no hagas en el obra, alguna, tú, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, nadie debe de trabajar, pues, el día del sábado, nadie, aquí le puedes agregar de más, aquí le puedes agregarle más, como ya dijimos, no sé que tengas a la mano, pero cuando se habla del descanso, cuando se habla del reposo, es para Dios, no es suyo, no es de Moisés, no es de algún ser humano, es de Dios, aquí ya lo mencionó el verso 10, dice, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, todo lo que está, dentro de tus puertas, nadie debería de trabajar, ¿por qué? Porque en seis días, hizo Jehová, los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo, el día del sábado, y lo santificó, entonces, aquí la palabra de Dios, está diciendo claramente, porque Dios mismo demostró, Dios mismo dio ese día de reposo, aquí no es de algún ser humano, como dicen, suena por ahí, que es de Moisés, no mi hermano, eso es equivocación, eso es, eso es error, a lo mejor no han alcanzado de ver, o así le transmitieron, y así va encadenada la cosa, pero aquí está clara la palabra de Dios, entonces, pero si te das cuenta, faraón, tipología de Satanás, entonces, retrocedamos leyendo, capítulo 10, pues el mismo libro de Moisés, este éxodo que estamos viendo, capítulo 10, y su verso 24, ¿qué dijo faraón al respecto? ahorita también podríamos decir, ¿qué dice Satanás, en nuestro tiempo? ¿qué dice? 10, 24, entonces faraón, hizo llamar a Moisés, y dijo, id, servir a Jehová, pero solamente, queden vuestras ovejas, que se queden vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros, entonces, aquí entonces, aquí está clara, la palabra de Dios, ya lo dijo, eso está hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mi querido hermano, querido hermana, faraón, como ya dijimos, la tipología de, representa, o tiene la tipología de Satanás, le busca forma, le busca manera, si usted lee, a partir de este capítulo 10, en adelante, ahí vas a ver, echar de ver, tiene, el faraón siempre, dice así, bueno, vayan ustedes, pero que queden sus cosas, vayan ustedes, pero que queden sus hijos, vayan ustedes, pero que queden sus animales, la Biblia dice no, Dios dice no, adoren a Dios, ya lo, ya lo enumeró, pues, 28 al 11, del mismo, este libro de Moisés, 28 al 11, ya lo enumeró, y Dios mismo lo dijo, Dios mismo lo expresa, ¿por qué? porque Dios lo dio, ese día de reposo, sin embargo, aquí estamos viendo, que no, entonces, le permiten, ir, no le permiten ir, entonces, ya lo vimos el 24, que, id vosotros, sirvan a Jehová, solamente, queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también, entonces, vuestros hijos con ustedes, primero, no daba, no dejaba ir, pero ahora, ya lo deja ir, pero ahora los animales, no le permite ir, mira, como está buscando manera, hasta el día de hoy, por esa razón, la grande pregunta, que se hace, debemos de hacer, ¿por qué? si el hombre, se entrega hacia Dios, pero uno de la familia, no quiere, y ahí empieza el problema, conyugal, a veces ahí empieza el problema, empieza el problema, dentro de la casa, y cuadra con el texto, Miqueas 7.6, cuadra total, vayamos viendo, Miqueas 7.6, allá, entonces, Miqueas, dice, de esta manera, dice, dice, dice que, el padre, se levanta, contra su hijo, y el hijo, contra el padre, 7.6, dice, porque el hijo, deshonra al padre, la hija, se levanta, contra la madre, la nuera, contra su suegra, los enemigos, del hombre, son, los, de su casa, es aquí, la palabra de Dios, está cumpliendo, está cumpliendo, mi hermano, por esa razón, aquí ya lo dijo, se levantan, en contra, si no es el hombre, la mujer, si no la mujer, el hombre, si no los padres, los hijos, si no los hijos, pero alguien, se le va a levantar, en contra, pues así, está predicho, y así, se tiene que cumplir, y así, se está cumpliendo hoy día, mira hasta donde llegamos, ahora si vamos, un poquito más, recuerda, que dijo Josué, recuerda, que dijo Josué, 24.15, me estoy refiriendo, Josué 24.15, cuando Josué, en aquel tiempo, se daba cuenta, de como, la sociedad, los que le rodean, sin duda, sus familias, si empezamos, a investigar la Biblia, ahí te vas a dar cuenta, que mucho, de la familia, de nuestros antepasados, pasó lo mismo, sucede lo mismo, que el día de hoy, sucede lo mismo, por eso bien, que dijo Josué, 24.15, Josué mencionó, estas palabras, dice, 24.15, y si mal, os parece, servir a Jehová, escogeos hoy, a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron, vuestros padres, cuando estuvieron, en el otro lado, del río, o a los dioses, de los amorreos, que cuya tierra, habitáis, pero, yo, y mi casa, serviremos, a Jehová, Josué, expresó, de esta manera, porque la sociedad, pues, no se adiestra, hay familias, que no quieren, las cosas de Dios, entonces, podemos aquí, enumerar algunos, si usted quiere, aquí podemos, enumerar algunos, como cuáles, como cuáles, te acuerdas de, Adán y Caín, te acuerdas de eso, entonces, son los primeros, hombres, en este planeta tierra, de Adán, con su primer hijo Caín, salió rebelde, mató a su hermano, pero si la Biblia, te das cuenta, que dice la Biblia, Éxodo, 13, 2, todo, primogenitura, como de, de, hombres, asimismo, de animales, mío es, y ahora, hablando de Caín, quien abrió matriz, pues Caín, y porque salió rebelde, no solamente, mi hermano, y te voy a hablar, de otro, con dos, vamos a ver, con dos, y, te acuerdas de, Jacob y a Saúl, que vas a hablar, de Jacob y a Saúl, entonces, quien abrió, abrió matriz, Jacob o a Saúl, es Saúl o Jacob, el que abrió matriz, es, Esaú, Esaúl, quien, entonces, debe de quedar, como primogenito, pues a Saúl, y porque no quedó, esa historia, ya la sabes, ya la sabemos, porque por un plato, de comida, vendió su primogenitura, quien tuvo la culpa, Esaúl, pero posteriormente, posteriormente, recibió bendición Jacob, y se enojan, entre ellos dos, se enojó Esaú, hacia su hermano Jacob, pero él tuvo la culpa, y así, mi hermano, yo, tenemos más, tenemos más citas, y tenemos más personajes, en la Biblia, la palabra de Dios, se tiene que cuadrar, con la palabra de Dios, la Biblia, no tiene por qué equivocar, si sabemos, llevar la vida, si fuéramos obedientes, en las cosas de Dios, Hechos 16, 31, Hechos 16, 31, cree, en el Señor, Jesucristo, serás salvo tú, y tu familia, eso debería de ser, eso es la voz de Dios, eso es lo que Dios, espera de nosotros, sin embargo, a veces, no sucede, a veces, no sucede así, Hechos 16, 31, Pablo, la dijo, cree, en el Señor, Jesucristo, serás salvo tú, y tu casa, eso espera Dios, de nosotros, Dios, hermano, quiere que seamos salvos, los padres, y los hijos, la familia entera, pero a veces, sucede, sucede lo contrario, a veces, no llega, de esa manera, que triste, que triste, porque, la palabra de Dios, está clara, y se está cumpliendo, al pie de la letra, ¿te acuerdas de, de, Noé, ¿cuántas personas salvaron, en el tiempo de Noé? Puedes leer, entonces, Génesis 6, pero yo te voy a mencionar, el de primera, de Pedro, 3, 20, primera, de Pedro, 3, 20, ¿cuántas personas, se salvaron, en el tiempo de Noé? Apenas 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos, y sus 3 nueras, y los demás, y los demás, ¿a poco son 8, son solo 8 personas, en su época, en su tiempo, Noé? ¿A poco no había más personajes? La respuesta es, si la hay, pero, ¿por qué solo salvaron 8? Es como en la actualidad, hermano, nadie quiere, 3, 20 dice, de esta manera, 3, 20, de primera de Pedro, Los que en otro tiempo, desobedecieron, cuando una vez, esperaba la paciencia, de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba, el arca, en la cual, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, del agua, hoy día, pasa lo mismo, si queremos, predicarle, a nuestro vecino, a nuestra familia, a los que nos rodean, le queremos transmitirle, el evangelio, el primero, que nos echan de ver, el primero, con que nos atacan, son los detalles, y los errores, que, que tenemos, eso es el primero, que nos, que nos, eh, que nos devuelven, que nos ven, rapidito, es los errores, bueno, eso es lo triste, pero, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, tenemos que salir adelante, siempre y cuando, hay que echar la mano, echemos la mano, vayamos viendo, primero de Pedro, ya que estamos allí, 5, 3, dice, desde 2, apacentad la crey de Dios, nuestros vecinos, nuestros amigos, la familia, los hermanos carnales, los hermanos en Cristo, apacentad la crey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con deseo, o ánimo pronto, a veces, también nosotros, que, nos descuidamos, aquí la, la Biblia está clara, pero a veces, el ser, ser humano, se descuida, verso 3, no como teniendo señorías, o señorío, sobre estas, los que están, a vuestro cuidado, no como teniendo señorío, de los que están, a vuestro cuidado, sino que, siendo, ejemplos, de la crey, pero como a veces, fallamos por ahí, pues, tienen razón, a los que, le transmitimos, el evangelio, pues, a veces, nos regresan, nos devuelven, nos dicen, lo que somos, tito 2, tito 2, tito, 2, 7, dice, de esta manera, dice 2, 7, presentándote, tú, en todo, como, ejemplo, de buenas obras, en enseñanza, mostrando, integridad, seriedad, 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza, no tenga nada malo que decir de vosotros, es la tarea para salir adelante, para que nadie habla mal de los otros, que Dios nos vaya ayudando, como Jesucristo, ese es el buen ejemplo, Juan 13.15, usted sabe de antemano que dice Juan 13.15, porque ejemplo os he dado, por eso, Jesucristo nos dio el ejemplo, como yo la he hecho, vosotros también la ha caído, Jesucristo si la hizo, a veces nosotros, como que fallamos, 1. Pedro 2.21, 1. Pedro 2.21, también aquí habla de Jesucristo, habla de Jesucristo el de 2.21, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso debería de ser mi hermano, Jesucristo dejó el ejemplo para seguir sus pisadas. Y así, cualquier ser humano, cualquier predicador, cualquier, aquí en la Biblia, nuestros antepasados, los apóstoles, los profetas, los patriarcas, dicen que seamos imitadores de ellos, de obras buenas por supuesto. 1 Corintios 11.1, 1 Corintios 11.1, dice, sed imitadores de mí, dijo Pablo. La pregunta, ¿a poco Pablo tuvo buenas obras? Por supuesto. ¿Pero no tuvo obra acaso? Sí, la tuvo primero, pero posteriormente tuvo buenas obras. Por eso menciono esto, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así vamos a encontrar muchos personajes en la Biblia, que seamos imitadores de aquellos hombres. Si nosotros vamos también teniendo esa buena carta de recomendación, vamos llevando esa buena vida, así le podemos transmitir a nuestros hijos. Podemos y tenemos esas palabras, y ese valor de decir, mire hijo, adiéstrese a las cosas de Dios, sed imitadores, sed imitador de mí, nosotros como padres, o sea el papá y mamá. Entonces, que los hijos se vayan adiestrando, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así como aquellos predicadores de nuestros antepasados, demostraron el ejemplo, y ya tienen esta palabra, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso dijo Pablo. Y si le sigamos buscando la Biblia, hay muchos, así hablan, que seamos imitadores de aquellos grandes hombres. Ojalá que hayamos entendido, hasta aquí hemos llegado, y que Dios nos siga bendiciendo.